hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy mirad donde me encuentro en kiavi que ha sido todo un éxito el último vídeo de kiavi así que pues como vuestros deseos son órdenes y habéis querido segunda parte pues yo aquí estoy así que cogeros un cafetito la cenita y comenzamos amores mirad os quiero enseñar este vestidito de aquí que está en el escaparate vale que vendrían a ser estos y encima están rebajados de precio mirad qué bonito hay en dos colores me parece está este de fondo negro con las florecitas en blanco y amarillo es súper bonito el precio original es de 15 euros y está rebajado a 12 euros o sea que muy bien y es totalmente abotonado de arriba abajo y lo que me ha gustado mucho de este vestido es que viene aquí con un pequeño fruncido de elástico entonces como que nos ajusta en la cinturita así un poquito y pues oye yo creo que nos marca un poquito la cinturita y así visualmente pues queda más estilizado el cuerpo es de manga corta y es de una tela hiper fresquita ahora para el verano es ideal es ideal ideal y me gusta muchísimo muchísimo está en este color negro luego estaría en este color mira en este color como un color melo botón mirad qué bonito y luego estaría en este color en el que habéis visto en el escaparate así es como un azul cielo con las florecitas en blanco y también están todos todos rebajados luego por aquí he visto este pantalón que me ha encantado supuestamente pone que es para la playa bueno no pone que es para la playa pero yo deduzco que es así como un pantalón rollo playero porque es así abierto que parece como un estilo falda mirad veis pero tiene una apertura así en la pierna pero es que hasta me ha gustado para ponérmelo con un body negro y unas cuñas no sé por qué me ha gustado mucho es como muy cañero y oye lo veo lo veo puesto y el precio es de 14 euros es verdad que el color es bastante bastante estridente pero bueno oye me ha gustado mucho muchísimo luego por aquí hay un montón de vestiditos y más cositas que os voy a estar enseñando mirad más vestiditos de este estilo mirad qué mono estos suelen ser bastante fresquitos porque la tela está ya os digo es hiper hiper finita y viene como con estas margaritas muy chiquitinas cosa que genial y este está totalmente abotonado de arriba abajo lo que es verdad que este no tiene ningún tipo de fruncia ah bueno si mirad tiene por la parte de detrás o sea oye que genial y el precio es de 15 euros ojo con las florecitas veis así con tirantes y cuello halter es de algodón y el precio es de 10 euros luego está el mismo en verde militar vale como podéis ver por aquí veis mirad el maniquí como quedaría con con el pantalón este mono que me ha gustado mucho mucho mirad qué bonito en color melocotón es como una especie de simil vino viene con estas manguitas abollonadas porque viene así con un pequeño fruncido con elástico o sea que genial así cruzado y el precio es de 20 euros y por la parte de detrás es tal que así qué bonito me ha gustado mucho luego he visto estas camisetas de tirantes básicas y esta tela me requete chifla porque es una especie de hilo elástico vale no sé si se aprecia y tiene mucho peso pero es que sientan fenomenal fenomenal y el precio es de 8 euros y tenemos en este color verdecito y creo me parece que en color blanco también está a ver si puedo coger esta de aquí veis también estaría en color blanco qué bonito qué bonito y luego por aquí toda esta sección total white así estilo ibicengo vale mirad qué cosas más monas como por ejemplo aquí vamos a empezar con estos pantalones cortos de cinturita media alta el precio es de 15 euros y es así como estilo de vaquero si mi vaquero se podría decir luego estarían estos que están un poquito más arreglados que me han gustado mucho por el detalle este mirad qué bonito viene con su forro por dentro o sea qué puntazo sabéis que ya os lo he comentado de que había el tema de los forros me parece ideal y me gusta mucho el precio es de 15 euros y viene con este tipo de cierre es así como un estilo como de clip y cremallera o sea que genial y por la parte de atrás pues sería tal que así por 15 euritos pues lo veo fantástico luego esta falda maxilarga que sabéis que estamos en el verano de las faldas me encanta ver faldas largas pero no me atrevo aún a ponerme la verdad también viene con su forro porque no se transparenta absolutamente nada y la cintura de elástico o sea que genial y el precio es de 18 euros luego mirad blusas de este estilo que bonita manga tres cuartos de la misma tela que la falda y es en cuello barco y el precio es de 15 euros este mono mirad qué cosa más bonita también me ha gustado mucho en total white qué bonito me ha encantado y viene con el cinturón viene con las cuerdecitas así para hacer un lacito en la cintura de todas formas ya viene con la cintura con elástico o sea que nos marca la cintura vale y quedaría así este que está puesto veis y con botones hasta la cintura y el precio de 18 euros y mirad qué bonito el detalle también aquí del pecho con las florecitas vale luego otras blusitas más esta en este caso es de tirantes lo que los tirantes no sé si son regulables ay puntazo mirad con el detallito este aquí arriba qué bonito y también es una tela súper súper finita muy bonita y aquí también este detallito mirad qué bonito y el precio de esta blusa es de 10 euritos muy genial muy mona muy mona muy mona y luego estaría esta otra que es así sin mangas también de esta tela muy finita pensaba que tenía forro pero no pero bueno da igual porque tampoco es que se transparenta mucho y con los ojos estos lenceros que siempre os digo pues viene genial y la parte de aquí súper chula y el precio es de 15 euros pues genial muy muy bonito y ya para finalizar la sección ibizenca mirad este súper vestidazo que me ha encantado la verdad es maxilargo y se ve precioso ahora para el veranito y oye acentúa muchísimo el moreno y tiene forro mirad no sé si se aprecia que hasta aquí está a ver si os lo puedo enseñar es que con una mano ahí no sé si lo veis pues oye fantásticamente y mirad la parte de debajo el detalle muy bonito y también con sus tirantitos lo que no sé si los tirantes no los tirantes no son regulables estos pero bueno mirad la espalda que bonita así tejido como en crochet súper súper chula me encanta y en la parte de la cintura sabéis que me encanta esto que venga con un poquito así como una especie de cinturón vez y queda pues a la cintura ajustado bueno más que cintura esto vendría a ser como la parte del pecho que te recoge el pecho y te estiliza un poquito y queda muy bien el precio es de 20 euros la verdad que es súper súper barato por un vestido así muy bonito luego he visto un montón de estas blusitas así como estilo satén se podría decir es un simil satén vale que esta me gusta mucho pues eso para las faldas los pantalones y las he visto muy bien de precio 10 euros viene con sus tirantes regulables por ejemplo está en color blanco luego he visto esta en color rosa mirad que bonita y además son súper súper fresquitas estas blusas esta por ejemplo y luego esta otra diferente porque son modelos diferentes veis mirad este modelo súper chulo el negro también a ver si puedo coger una en negro es que justamente la que voy a coger os podéis ver que está a ver lo voy a enseñar así está en negro luego está el amarillo ya sabéis que el amarillo es el color del verano y el verde militar mirad qué bonito luego estarían estas que son parecidas esta más que amarillo sería como una especie de mostaza se podría decir y este es el precio están 8 mirad más baratitas pero estas no son simil satén vale esta es otro otro tejido pero son súper bonitas me gustan mucho y por aquí un montón un montón de pantalones ya sea pantalones vaqueros vale mirad por ejemplo este en color negro así este negro estilo gastado el precio es de 9 euros y que bonito me gusta mucho oye precioso luego este otro en color ya vaquero normal así un poco desgastado 15 euros un mom short aquí lo ponen mom short este otro también está 9 euros y luego este estilo por ejemplo de color blanco mirad qué bonito el precio es de 15 euros luego están estos más sport que esto está 8 gritos que cosa más bonita oye genial 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 bueno amores pues nada creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy pues para que no se haga eterno eternísimo o sea de tercera parte vale porque hay muchas más cositas en que habit que me gustaría enseñaros así que nada que si os ha gustado pues ya sabéis que me dejéis vuestro súper súper like compartido el vídeo para que llegan muchas muchas más personas que me sigáis por instagram y que nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces un besazo o